Pero ahora, ¿sabe qué? Le vamos a dar paso rápidamente a Ana María Vega, que tiene una entrevistada. ¿Cómo no? Buen día, Ana María. Adelante. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, nos quedan muy poquitos minutos, pero si a ustedes les parece, podemos presentar a nuestra entrevistada. Y después de las noticias, ¿continuamos? Sí, cómo no. Bueno, les voy a contar. Natalia Benavides es una mujer muy, pero muy, pero muy luchadora. Porque ella acompaña a muchas personas que han recibido trasplantes de órganos o que están en vías de recibirlos y que demandan lo que ocurre con la legislación. Hay una ley nacional, Mendoza ha adherido, supuestamente, pero no la cumple. Otra vez, otra vez lo mismo. Nati, tenemos muy poquito tiempo, no vamos a poder seguir charlando después del boletín. Pero vamos a ampliar un poquito más en otro momento cuando se pueda, porque teníamos pautada la nota para las 10. Contanos, básicamente, cuál es la situación que en este momento ustedes están viviendo. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Primero, y bueno, como decía Bonita, la ley 26.928, que es una ley de integración al paciente trasplantado, se adherió en el 2019 y desde ahí, bueno, por el tema de la pandemia y demás, pasó un tiempo, pero ahora venimos con el tema que no cumplen los artículos. Esta ley tiene más o menos entre 15 y 16 artículos, en lo cual solo se cumplen tres. Después tenemos muchas inclusiones en el tema laboral, vivienda, en las obras sociales, y la verdad que no hay inclusión en nada hacia nosotros. El tema, las obras sociales, que lo dice acá el artículo, si no me equivoco, es el 7 acá, no, las obras sociales, los chicos que tienen la posibilidad de ir y hacerse un estudio por tema del trasplante, algunas lo rechazan, no conocen la ley. El tema de vivienda, igual, hay un cupo para personas discapacitadas, pero para personas trasplantadas no tenemos ese cupo, para decir, bueno, un ejemplo, yo misma llevo 12 años esperando una vivienda por mi trasplante, y así tenemos un montón de pacientes. También hemos solicitado la tarjeta alimentar para los trasplantados, y hasta el día de hoy, desde esa lucha que venimos, no la otorgan. Ahora, tenemos mucho para hablar de esta ley, pero últimamente no la están cumpliendo, son artículos muy importantes en el sistema laboral, nosotros toda la vida siendo trasplantados vamos a ser inmunosuprimidos, pero así todo, en algunos lugares nos rechazan porque dicen, no, por ser trasplantado no puedes, no, sí se puede, con la autorización del médico se puede. Y ahí el artículo, claro, se puede trabajar. Y me ha pasado en algunos cafés, en lugares, que por ser trasplantado no, por miedo a que me pase algo, no, no me va a pasar nada, sin y cuando el nefrólogo a cargo nuestro me dé la autorización. Y las autorizaciones para hacer los controles y demás, algunos compañeros trasplantados les ha pasado que para hacerse un control médico, que nosotros lo tenemos cada mes, no les dan el permiso, les dicen que no se puede, entonces ahí empieza a fallar el tema, pero es larguísimo hablarlo. Lo más puntual es lo que he estado más o menos, lo que cuento. ¿Ustedes iban a pedir apoyo de la legislatura que, así como adhirió a la ley, debería ser la encargada de poder, bueno, apoyarles al menos en derechos y garantías? ¿Tuvieron alguna respuesta? Me he cansado de escribirles a varias personas de la política y nos dicen, sí, 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 nos piden todo, les contamos la situación que estamos viviendo y todavía estamos a la espera de alguna respuesta. Quedaron de ver en qué lugar quedó, una vez adherida, tiene que haber un... en qué lugar quedó metida, digamos, porque para mí la adhirieron y la guardaron en un cajoncito y dijeron, bueno, listo, ya está, la adhirimos para que no sigan. Una cosa así es mi pensar, ¿cierto? Sí. Pero sí hemos hablado como varias personas de los partidos políticos, varios, digamos, en mi caso varios, para que esta ley se cumpla, pero estamos a la espera todavía. Bien, Nati, vamos a dejarlo pendiente porque recién hablábamos con el diputado Márquez que también nos hacía referencia a lo que está pasando con la OSEP y las personas trasplantadas, así que imagínate, tenemos mucho más para charlar. Muchas gracias, Nati. Sabemos que estuviste haciendo trámites en el hospital, precisamente, entonces por eso no pudimos hacer la nota en el momento oportuno. Muchas gracias y vamos a volver a contactarnos, muy amables. Bueno, muchas gracias a ustedes. Natalia Benavides, integra una ONG que acompaña a personas trasplantadas para que se cumplan sus derechos, ya vimos, hay muchas carencias.